A continuación, entrenamiento mental junto a Cristian Bordón. Hola, mi nombre es Cristian Bordón y quiero que hablemos de algo que es muy recurrente a las personas que llegan a mi consulta y tiene que ver en cómo fijarnos una meta. ¿Por qué es importante que lo hablemos? Porque resulta que cuando queremos lograr algo, muchas veces ya partimos mal. ¿Por qué? Porque partimos desde quiero dejar de ser, quiero dejar de sentir, quiero evitar esto, desde la negación. Entonces, cuando a nuestro cerebro le proponemos un estado deseado desde la negación, lo que estamos diciendo es, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Cuando entrenamos nuestra mente, quiero que partamos desde el principio que nuestra mente hace caso a todo lo que nosotros les decimos. Nuestra mente es benevolente. Desde la programación neurolingüística nosotros entendemos que nosotros tenemos la capacidad de resetear nuestro cerebro y de construir la realidad que deseamos. Por lo tanto, cuando vamos a fijar una meta, tiene que ser desde el deseo. Tiene que ser desde un espacio donde yo quiero lograr. Y desde ahí empiezo a movilizarme. De lo contrario, voy a estar acá en una zona de confort editando las cosas que estoy sintiendo. Pero para nuestro cerebro lo estoy llamando. Es por eso que en este espacio quiero darte 5 grandes consejos al momento de iniciar una meta. Así que pongan atención, cuadernos y lápiz, vayan anotando. Porque créanme que cada uno de estos 5 pasos te va a asegurar a ti lograr algo que estás buscando. ¿Ok? Vamos entonces. Paso número 1. Como les contaba, es importante que esta meta esté relacionada al deseo. A algo que ustedes quieran lograr. A algo que ustedes quieran conseguir, obtener. Tiene que ser en positivo. Si lo hacemos en negativo, vamos a estar todo el rato evitando sensaciones, emociones, espacios o experiencias. En otras palabras, vamos a traer el pasado al presente. Y eso no lo queremos hacer. A no ser que sea para aprender. Por lo tanto, primero, esta meta tiene que ser conseguir un estado deseado en positivo. Cosas que te pueden ayudar o palabras que te pueden ayudar es... Quiero lograr esto. Quiero obtener esto. Quiero sentir esto. Quiero verme así. Número 2. Cuando ya tenemos esto, entonces tenemos que ver el estado actual. ¿Dónde estoy ahora? Ya fijé mi estado deseado, la meta. ¿Dónde estoy ahora? Y esto tiene que ser real. Situación que estoy viviendo hoy en día. ¿Cómo me estoy sintiendo hoy en día? No desde la víctima. Imagínate que estás viendo una película y te estás viendo a ti. ¿Dónde estás hoy? Y esto empieza a describirlo. Hoy tengo esto. Hoy me falta esto. Hoy puedo lograr esto. Todo lo que tú creas que hoy en día son herramientas, escribe. Pero también quiero que escribas todo lo que pesa, todo lo que nos sirva. Porque después vamos a hacer una lista. Todo lo que tú eres y tienes para lograrlo, todo lo que tú crees que te hace que antes está en cabo. ¿Ok? Vamos. Estado deseado, entonces, vas a escribir todas las cosas que tú tienes para lograrlo y todo lo que te pesa. Lo tenemos. Estado deseado, meta del logro, meta actual, que son tus recursos. En programación neurolingüística hablamos de recursos. ¿Ok? Ok. Tenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos falta? El camino, ¿cierto? Pero yo ya hice algo que quiero y te des cuenta. Solamente en los dibujos animados o en la animación, la línea es recta. Tú y yo sabemos que el camino no está dibujado. Caemos, subimos, avanzamos, retrocedemos. Generalmente pasan muchas cosas en el camino. Por lo tanto, tenemos que construir un plan de acción. Número tres, plan de acción. ¿Cómo parto un plan de acción? Tiempo. Voy a definir los tiempos. ¿Cuánto creo que necesito para llegar de acá a acá? No hablemos de un año, por favor. Hablemos de tiempos reales. Hablemos de tiempos que para ti signifique satisfacción, signifique el logro, signifique que tu cerebro sea capaz de entender que eres capaz de conseguir todo lo que te propones. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Muy bien. Este plan de acción entonces, ¿cuándo lo vamos a lograr? Para mí lo ideal es que sea con hitos. ¿Ya? Vamos construyendo ciertos hitos. La primera semana voy a hacer esto. La segunda semana voy a hacer esto otro. La tercera semana voy a hacer esto. Y al mes voy a lograr esto. Lo construimos. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a avanzar día a día? Porque esto es avanzar, no es quedarse anclado y mucho menos atrapado en situaciones donde estás hoy en día. Vamos a la lista de recursos. Vamos a la lista de recursos. Esta lista de recursos, todo lo que me sirve y lo que no, adivinen. Lo tachamos. Lo tachamos. Es disfrutar el día a día. Lo que yo quiero lograr es conciliar mi vida personal con mi vida profesional. Lo que yo quiero lograr. ¿Se dan cuenta? Y ahí entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo perseverancia, tengo ganas, tengo actitud, tengo pasión, tengo pareja, tengo amigos, tengo familia, tengo un círculo cercano, tengo ganas, tengo una experiencia de éxito. Todo lo que tengo. Si es que lo importante eres tú. Es tu meta. ¿Ya? Vamos entonces. Estado sea, lo que quiero lograr. ¿Quién soy hoy en día? Plan de acción. Con tiempo, sin tiempo no sirve. Tu cerebro tiene que saber que estamos avanzando día a día. ¿Qué hacemos ahora entonces? Lo más importante. Metas diarias. ¿Cuál es mi meta del día de hoy? Yo tengo que levantarme con una meta. ¿Por qué? Porque sé hacia dónde voy. Acá los días no son iguales. El lunes es importante. El martes es importante. El miércoles es importante. El viernes tu cuerpo lo sabe. Así que es súper importante. El sábado es importante. Y el domingo es importante. Entonces cuando ya tienes un plan de acción. Sabes por qué te levantas. Pero no es que en la mañana me levanto y qué voy a hacer hoy día. No. Antes de acostarte te dicen. Mi meta de mañana va a ser esta. Porque este es mi plan de acción. Y esto es lo que yo quiero lograr. Y es increíble como empiezas a despertar la creatividad. La pasión. La motivación. Que lo vamos a ver más adelante. Todo esto va a significar entonces. Ok. Te vas a levantar con un propósito. Y qué linda palabra. Levantarnos con un propósito. Ese propósito te va a decir que lo que estás haciendo hoy te va a servir para mañana. Meta diaria. ¿Cuándo la fijo? ¿Cuándo la rehizo? Antes de acostarme. Porque mañana me levanto. Ya mentalizado. Y número cinco. Tengo mi plan de acción. O sea. Tengo mi estado deseado. Tengo mi estado actual. Mi plan de acción. Con tiempo. Mis metas diarias. Que creen que me faltan. Que nos encanta a nosotros. Que necesitamos para mantener una conducta. El reconocimiento positivo. ¿Cómo voy a celebrar? ¿Cómo me voy a reconocer? ¿Qué voy a hacer cuando esté logrando estas metas diarias? ¿Qué voy a hacer para que mi cerebro encienda? Che, lo logré. Me lo propuse. Lo conseguí. Avancé. Es sumamente importante que sepan cómo se van a reconocer. Porque si ustedes saben cómo reconocerse, saben lo que valen. Y cuando saben lo que valen, saben lo que significa su tiempo. Sus acciones. Cada una de las cosas de ustedes son valiosas. Por lo tanto, deben reconocerse. Hagan una lista de cosas que les gustaría hacer para reconocerse. Lo que ustedes quieran. Descansar, dormir, ver una película, salir con alguien, disfrutar, hacer deporte. Todo el reconocimiento. Y tu cerebro lo necesita. Porque la mejor forma de mantener una conducta positiva es reconociéndome. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Cuando yo quiero lograr una meta, lo primero es el positivo. Logro. Positivo. Cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, cómo me quiero escuchar. ¿Ya? Qué quiero tener. ¿Por qué no? Claramente que sí. De ahí, ¿dónde estoy hoy en día? Veo el espacio. Yo, construyo un plan de acción. Plan de acción ideal, dejémoslo en un mes. ¿Ya? Con hitos semanales. Perfecto. Con tiempo, entonces. ¿Cómo avanzo? Con tus fortalezas, con tus recursos, con lo que tú tienes. Lo que no sirve, chao. No sirve. Ni siquiera me voy a recordar. No sirve. Ni de ahí, entonces. ¿Qué es lo que hago? Metas diarias. Antes de finalizar el día, me escribo lo que voy a hacer mañana. ¿Para qué? Para lograr este tremendo propósito. Y una vez que lo hago, número 5, ¿cuál era? Reconocimiento. ¿Cómo te vas a reconocer? Mi nombre es Cristian Bordón. Bienvenido a este espacio de entrenamiento mental. Porque todo lo que tú crees, todo lo que tú quieres hacer, está acá. Nos vemos. Doctor en Casa presentó Entrenamiento Mental.